Esto es un video que la canción está rica para escucharlo y ver la imagen, y verlo, y mirarlo, y disfrutarlo, y sentirlo. Lo que estoy sintiendo supera el placer, sé que tienes miedo, lo puedo entender, pero déjame intentarlo, déjate querer, cada día el amor te quiero hacer, y pase lo que pase, te voy a querer. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Es que me pierdo en tu olor, y aparezco en otro mundo, en lo profundo de tu interior, bebiendo el néctar de tu flor, a la orilla de tu fuego, esperando las olas de tu amor, el sabor de tu cera, de ser mi capricho infinito, te quiero bonito, te necesito, es verdad, lo admito. De casualidad empecé a grabar y empecé a hacer mi conferencia aquí, de visitación. Robin, nuestro director, ahí tú vas a ver.